La Guardia Civil ha detenido a 14 personas por su implicación en una red que se dedicaba al robo de cobre desarrollada en Palma y varios municipios de Mallorca. En la operación, denominada Cupru, se han recuperado más de 45 toneladas de este material y 2 toneladas de acero. Según ha informado el Ministerio de Interior, las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero, cuando descubrieron que prácticamente la totalidad del metal que era robado acababa en empresas gestoras que, tras su manipulación o transformación, lo remitían a diferentes puntos de la península. En algunos casos, estas empresas conocían la dudosa procedencia del metal. En Mallorca, también, agentes de la Policía Nacional han detenido 17 ingleses en el desmantelamiento de un entramado mercantil que presuntamente estafó más de 57 millones de euros a centenares de víctimas, en su mayoría ciudadanos británicos. Los detenidos ofrecían, mediante agresivas campañas telefónicas, productos que prometían jugos a rentabilidades. Los perjudicados ingresaban su dinero en cuentas bancarias abiertas en España, desde las que los fondos eran transferidos al extranjero o bien retirados en efectivo. En el operativo, han sido detenidas 17 personas, se han bloqueado cuentas en 11 entidades bancarias y registrado tres viviendas particulares.